Música Este ritmo que hoy les canto con mi estilo van a gozar Este ritmo que hoy les canto con mi estilo van a gozar Con este sabor sonidero que a todos pone a bailar Con este sabor sonidero que a todos pone a bailar Música Yo te traigo todo el sabor Más que disfrutes tú al bailar Yo te traigo todo el sabor Más que disfrutes tú al bailar Con una linda niña quiero toda la noche disfrutar Con una linda niña quiero toda la noche disfrutar Música ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Música Música Este ritmo que hoy les canto con mi estilo van a gozar Este ritmo que hoy les canto con mi estilo van a gozar Con este sabor sonidero que a todos pone a bailar Con este sabor sonidero que a todos pone a bailar Música Yo te traigo todo el sabor Más que disfrutes tú al bailar Yo te disfrutes tú al bailar Con una linda niña quiero toda la noche disfrutar Con una linda niña quiero toda la noche disfrutar Música A linda niña quiero toda la noche disfrutar Música 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 Música